Saludos, les voy a explicar lo que pueden hacer con Google Bard. Google Bard es una inteligencia artificial que es muy superior a ChatGPT porque se integra con el ecosistema de Google. Le permite programar en más de 20 idiomas de programación. Además de eso, se integra con las aplicaciones de Google de Docs, Google Sheets y Google PowerPoint. Además de eso, tiene muchas funcionalidades que se están trabajando como generación de imágenes y generación de texto en los documentos. Vamos a hacer una prueba para mostrarles la capacidad que tiene Google Bard para generar una tabla en Google Sheets. Vamos a crear una tabla que compare los diferentes idiomas de programación. Sus ventajas y desventajas. Por el momento, Google Bard solamente está en inglés y otros idiomas populares, pero pronto va a estar en español. Así que estén pendientes. Vamos a comparar C Sharp con JavaScript y Python. Las ventajas y desventajas en una tabla. Quisenx. Las ventajas y desventajas en una tabla. El mandajas se conecte a latiña que nunca está en inglés y no se encontraban. Y entonces voy a destacar la entrada describe los métros de危 Y aquí como pueden ver ya creo una tabla. Entonces nos da diferentes versiones en las que crea la tabla. Esta, esta. Y aquí tenemos toda la información. Es increíble. Puede ser. Estas son las desventajas. Estas son las ventajas. Y aquí como que se equivocó un poco. Pero igual la información está muy buena. Puede ser verboso. No es tan popular como JavaScript y Python. No es tan bueno a la hora de desarrollar aplicaciones en la web. Como JavaScript y Python. Es programación orientada a objetos. Es dinámico. Es cross-platform que se puede utilizar en todas las plataformas. Es fácil. Es liviano. No es un lenguaje lento. Es un lenguaje rápido. Es fácil de aprender. Y muy utilizado en el desarrollo. Hizo una tabla 2. Y aquí hizo la tabla completa como quería que lo hiciera. Aquí compara las diferentes funciones. De los diferentes idiomas de programación. C Sharp, JavaScript y Python. Es programación orientada a objetos. C Sharp es programación orientada a objetos. JavaScript lo es. Python lo es. ¿Tiene programación funcional? Sí, las tiene. ¿Tiene programación funcional JavaScript? No, no las tiene. ¿Tiene programación funcional Python? No, no las tiene. Es curioso. ¿Verdad? Toda esta información que puede generar esta máquina. Y aquí está todavía más información. Y podemos exportarlo a Google Docs. Y también podemos crear un email con esta información. Muy poderosa de esas funciones. Vamos a exportarlo a Google Docs. Para que veamos la capacidad que tiene esta aplicación. Como pueden ver aquí está la tabla hecha. Con los puntos claves de cada idioma. En menos de un minuto pudimos crear esta tabla. Algo que normalmente nos hubiese podido tomar un día o unas horas. En un minuto o un segundo se puede crear gracias a Google Docs. Vamos a ver. Vamos a crear un email con esta información. Y aquí está abriendo Gmail para mandar ese email. Es realmente muy poderosa. Aquí vemos toda la información que creo en un email. Esta capacidad no la tiene el chat. Además de eso, también, existe una forma de utilizar Google Bart dentro de Google Docs. Para generar imágenes y hacer muchas otras funcionalidades como hacer preguntas, investigar, razonar, crear contenido. Les voy a mostrar en breve. Ya que algunas de las funciones de Google Bart todavía no están disponibles para el público en general, si está disponible en inglés y muchas de estas funciones que están viendo ya están disponibles y se acabó el waiting list. O sea, ya no tienen que esperar para utilizar Google Bart. Pronto va a estar disponible en español. Y aquí hay un ejemplo de todo lo que puede hacer tanto en programación como en productividad. Crear documentos, crear emails y mucho más. Voy a ir traduciendo para que puedan entender. Crear una inteligencia artificial que les permite analizar información médica. Y esa inteligencia artificial de Google es más avanzada, a veces, en las pruebas médicas que un ser humano en una prueba médica. Lo cual es impresionante. Eso es MedPont 2. Pero ahora nos vamos a enfocar en Bart. Vamos a ver. Y esas son otras inteligencias artificiales que también pueden accesar en el futuro para programar y trabajar con ellas. Pero la pública y la que está disponible para todo el público en general es Google Bart. Google Bart puede generar código, puede corregir código, puede explicar código. Y está disponible en más de 20 idiomas diferentes, los más populares del mundo. ISP.NET, C, C++, 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 C Sharp, Dart, Go, Groovy, HTML, CSS, Java, JavaScript, Kotlin, Google Sheets, MATLAB, PHP, Python, R, Ruby, Rust, SQL, Swift y más. Y se estima que puedes llegar a abarcar casi todos los idiomas de programación más populares del mundo. Es muy bueno para ayudarte a entender el código. Cuando tienes una pregunta le puedes escribir a Bart y Bart te lo puede explicar en idioma sencillo. Le puedes decir explícame esto como si fuera un niño chiquito y te lo va a explicar letra por letra, palabra por palabra. Y también te puede ayudar a que el código sea escrito mejor. Te puede ayudar a escribir pruebas para el código. Es sumamente importante que escribas pruebas para el código porque cuando se hacen cambios en el código, las pruebas nos ayudan a determinar si hay errores en el código. Y Google Bart te hace las pruebas automáticamente. Simplemente le escribes tu código y te hace las pruebas. Es importante cuando estés trabajando como programador que siempre hagas pruebas de las funciones más importantes en tu código para que tu código siempre se mantenga en buen estado. Ahí nos vimos como Bart nos pudo dar sugerencias de cómo crear el código que queramos crear. Es algo sumamente increíble que hace dos años o tres años atrás era prácticamente imposible. Y podemos hacer que Google Bart integre las diferentes piezas de código en un solo programa. Y podemos exportar el código para utilizarlo y compartirlo. Algo que es sumamente increíble. Y Bart permite ser más visual en los prompts que se le da, en los resultados que da. Puede mostrar imágenes y va a poder procesar imágenes en el futuro. Y además de eso, tiene capacidades para mostrar e integrarse con las aplicaciones de Google Maps para ayudar a uno a poder hacer nuestras tareas de formas que antes era simplemente imposible. Por ejemplo, en este caso el ejemplo es que ayuda a un muchacho a conseguir y comparar diferentes programas de estudios utilizando Google Maps y comparando las universidades. Creando una tabla que puedes exportar y creando hasta una animación de cómo se presenta la información. Se puede visualizar en Google Maps la información de dónde están las universidades que está buscando el niño o el estudiante para ver cuáles son las que quedan más cerca. Esto no se puede hacer en Google Chat, GPD, perdón. Se puede hacer solamente aquí. Puedes crear una tabla y puedes añadirle y quitarle información a la tabla. Simplemente dándole comandos. Por ejemplo, aquí hay una lista, una tabla con las universidades públicas o privadas. Esta columna no existía, hasta la añadimos. Y ahora podemos exportar esto a Google Sheets. BART creó toda esa tabla. Esto es solamente una prueba de todo lo que es posible con Google BART. Totalmente gratis. Y pronto va a estar disponible en español. Y va a haber extensiones para utilizar Google BART en casi todas las aplicaciones. Inquip y inmediatamente en Instacart y Khan Academy para poder estudiar. Y va a estar disponible en 180 países. Y pronto en español. Todavía no está en español. Ahora mismo está disponible en japonés, coreano e inglés. Pero pronto vamos a tenerlo disponible en 40 idiomas, dice la señora. Y ahí se termina la presentación de su lugar. Espero que este video sea útil. Por favor comenten si tienen preguntas. Gracias. Gracias.